¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a Vagos y Sueño. Aquí su amigo Cerberus. ¿Y qué tal? Yo soy ZD. Y juntos estamos aquí reunidos nuevamente para poder hablar del tema de superación personal, para ver proyectos culturales, independientes. Y en esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales. Exacto, tío. Exacto. Hoy día viene una banda increíble. Ahorita te digo el nombre. Son unos chicos que yo los conozco hace tiempo. En realidad conozco al baterista, Cerberus. Los conozco ya un buen tiempo en proyectos, pero antes de poder iniciar una entrevista con ellos quería comentarte un caso, es un poquito triste, no sé qué te parece. Pero por supuesto, dale, dale, porque aquí al final de cuentas todo lo que suma es para hacer cosas positivas. Dale, dale. Bueno, te comento un caso, hay un caso de un niño que se llama Sammy, Sammy tiene un problema de salud muy grave, ha nacido con una enfermedad muy difícil y sus padres están haciendo una campaña fuerte con bandas en eventos aquí en Perú y en Chile. A las personas que escuchen este podcast pueden seguir e informarse del tema, se llama la página Luchando con Sammy. Sammy tiene leucemia, tiene un cáncer, está tratando de juntar dinero, conocer bandas, artistas, empresarios que puedan ayudarlos en esta campaña. Bueno, a través de este podcast lo que podemos es también ayudarlos a difundir. Claro, básicamente lo que necesitamos es que las personas que nos estén escuchando, que tengan buen corazón y que puedan aliarse con personas que también tengan un buen y generoso corazón, compartir la información si es que no tuvieras los medios económicos suficientes para poder ayudar a este muchachito, Sammy. Y en el caso que los tuvieras, bueno, puedes contactarte en la página de Facebook, ¿ya? Luchando con Sammy se llama su página. Luchando con Sammy se llama la página de Facebook. Búsquenlo, no solamente regálenle like, regálenle unos minutitos de su tiempo. Recuerden que sumando esfuerzos podemos lograr grandes cambios. Exacto. Y bueno, también recordándoles a todos que para poder seguir este podcast, ingresen a nuestro Facebook, es Vago Sin Sueño, y buscarnos en redes sociales, en este caso de podcast como es el SoundCloud, con el mismo nombre Vago Sin Sueño. Como todos saben, subimos quincenalmente. Este viernes 10 estamos subiendo una entrevista. La anterior entrevista fue muy buena con Alonso Barrios. No se olviden que también nos pueden seguir a través de YouTube, a través de iVoox, los que tienen Android, y a través del iTunes, que como te decía Cerberus demora un poquito, pero siempre llega nuestro podcast al iTunes. Así es, así que por favor no te me frustres, no te exaltes, no te desesperes, no tienes un iPhone, no tienes un celular Android, puedes utilizar la computadora y visitarnos desde cualquier página web, que ya mencionó mi compañero. Exacto. Y bueno, para poder comenzar la entrevista de hoy día, tenemos una situación apocalíptica, pero no en el sentido negativo, por si acaso. Una banda que ha comenzado este año, han sacado su primer álbum. Este álbum se llama Luna, y ellos son el club del fin del mundo. Y para ello, doy pase a dos personas que me están acompañando aquí en el estudio, Cerberus, el señor Chester, y nuestro amigo Raúl, que es el cantante de la banda, y Chester es el baterista. Raúl, ¿cómo te encuentras? Excelente, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí en Vago Sin Sueño, y pues nada, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir todo este momento. Qué chévere, qué chévere. ¿Y tú qué nos cuentas, Chester? A ver. De hecho, primero agradecerme la invitación. Alan, te conozco desde hace un tiempo, qué bueno saber de que estás en estos últimos proyectos. No te preocupes, esa es la idea del podcast, que vaya por ahí libre. Gracias ZD, gracias Cerberus por la invitación, de hecho es una muy buena iniciativa. Estamos muy contentos por el avance de la banda, y cualquier cosa para conversar de lo que ustedes están llegan acá, estamos Raúl y yo, felices de estar acá, y arme duro. Chester, ¿ustedes cuánto tiempo tienen ya con este proyecto del Club del Fin del Mundo? A ver, rápidamente, el Club del Fin del Mundo, como van de decir los cuatro que quedamos. Pero no, rápidamente, no te preocupes, tío. Este podcast tiene muchísimo tiempo, puedes hablarme hasta el día que se conocieron. He tenido un día así de resfriado, terrible, y la verdad, estoy un poco pepeado entre pastillas y pitapirenas. A ver, ZD, te cuento. Esta banda empezó completamente con un proyecto de blues. Éramos solo tres, era Diego Orozco, la guitarra que está ahorita. Hugo Bayona, bajo. Ellos me llamaron un día a mí. Ellos no tenía banda, tenía una banda que me iba a dar a los Harrison, pero no tenía un proyecto propio. Me llamó Diego, y me dijo, oye, Chester, ¿puedo conversar contigo en un Starbucks? Y yo, claro, estos chicos me quieren meter en una red de mercadeo. Pero, no, pero ¿por qué pensaste eso? ¿Qué tenía que ver? O sea, solo porque te invito a pensar en que era una red de mercadeo. Sí, lo que pasa es que mi cabeza vuela bastante. Pero, y ya me había llamado dos meses antes con una red de mercadeo. Y dije, pucha, pues sí, Diego, Diego, me quieren meter a... La tercera es la vencida. Bueno, ya acá atraco, ya. Me llamaron, fui al Starbucks, Me senté conmigo antes de conversar y Diego me dijo, oye, Chester, quiero ver una banda serio. Y dije, un grabazo, le dije, un proyecto propio. Genial, y bacán. Pero yo le dije, netamente por mi experiencia, porque yo era mayor que ellos, le dije, mis condiciones solo son, uno, hacer las cosas como empresa. O sea, ya una banda seria. Marketing, netamente ver temas digitales, todo. Claro, claro. Entonces, ya bacán, juntamos las cosas y éramos los tres. Un proyecto instrumental al inicio, de blues, nada más. Entonces, tocamos los tres, un tiempo, nos afiatamos. Entró un amigo más, que es Diego Fornoni, que, este, porque él tenía temas para tocar con nosotros, y éramos cuatro ahí. Entonces, tocamos un tiempo, unos temas de ellos, de, perdón, de Diego Fornoni, porque son dos viejos. Entonces, pasó enero, febrero del año pasado, y Diego Orozco, que convocó acá a mi compadre, que está a mi derecha. Raúl, Raúl. Llegaste en diciembre del año pasado. Sí, pero tú llegaste en enero, febrero recién. Espera, ¿no? Este, ahí está bien. Más o menos llegó en febrero, en enero del año pasado. Entonces, netamente tocamos, éramos cinco en un momento. Con Diego Fornoni. Con Diego Fornoni, un saludo para Dios, si escucha esto. Diego, ¿qué era? Guitarra rítmica y composición. Y compositor. Sí, la destruye composición. Por cierto, Diego, gran trabajo como compositor. Mis respetos, ¿ah? Netamente pasó el tiempo, y bueno, Diego Fornoni, ahorita es tripulante de LAN, ya que postuló ser piloto, pero no pudo seguir en la banda por tema de tiempo. Entonces, dio un paso de, decidimos que se retire la banda, obviamente, en buenos términos, pero nos dejó, este, nos dio la autorización, nos dejó, muchachos, este, yo hablé con él para tocar en tus ojos, porque en tus ojos ya la tocábamos, pues, el primer single. Que es de Diego Fornoni. Claro, él es el compositor de tus ojos, pero él fue parte de la banda y legalmente nos autorizó el tema, muchachos, pueden interpretar ese tema, no hay problema, todo legal, oiga, todo cerrado. Ah, qué bacán. Sí. Obviamente Diego todavía tiene contacto conmigo, pero ya no está tan dedicado a la música, pues, porque ya está, él aspira a temas, este, netamente aeronáuticos. Ah, vaya, vaya. Chester, tú tienes una cualidad, tú eres baterista, eres muy conocido, yo sé que tú eres conocido porque tocas música de los Beatles. Ah, claro que sí, y te consta. Y me consta porque también a veces hemos tocado. Pero Raúl, ¿tú cómo conoces a Chester en el proceso? A ver, ¿cómo conozco a Chester? Lo que pasa es que un buen día, digo un buen día porque es un gran día, ¿no? Viene Diego, ese, Diego Orozco, el guitarrista, a mi trabajo, ¿no? Entonces, él estaba hablando con el gerente general de mi trabajo. Eso no sabía yo, ¿ah? Claro, ya. Y él le dice, oye, por cierto, estoy formando una banda, ¿no conocerás a alguien que cante? Ah, ya, tú no sabías que era tu cantante. No, no, de hecho yo no lo conocía, ¿no? Y entonces, este, por esas cosas del destino, porque fue una cosa del destino, ¿no? Él le dice, este, sí, yo, hay un chico acá que ha estado en un programa de TV y esto, ¿no? Y ese era yo, ¿no? Y me llamó y conocí a Diego y hicimos una gran química, ¿no? Entonces como que, oye, ¿tú cantas así? ¿No quieres venir un día a tocar con nosotros? Una cosa así, muy fresca como amigos. Ya se refería a Chester. A Chester Hugo y él mismo, ¿no? ¿Eso cuándo fue? A ver, yo diría que fue en diciembre del 2015, podría ser, fácilmente. Tal vez un poco antes, si es así, ¿no? Ya, más, casi dos años. Casi. Sí, casi dos años ya. Entonces. Pero tú en ese momento no tenías ningún proyecto musical, ¿no? De hecho yo ya tenía varios proyectos musicales. Es más, aún los tengo, ¿no? De hecho yo, mi papá como, hace un momento estábamos conversando, ¿no? Claro, antes de empezar el podcast. Mi papá es músico y siempre voy a sus tocadas, ¿no? También tengo una banda de animes, ¿no? ¿Cómo se llama esa banda? Jibure. ¿Ya? Ajá. Un saludo para la gente de Jibure. Gracias, gracias. Que nos pueden estar escuchando desde... Exacto. Jibure, aguante. Bueno. Este. Y por otro lado, ¿no? Bueno, tenía varios proyectos, como te digo, ¿no? Pero yo siempre había soñado tener algo propio, ¿no? En el sentido de composición, en el sentido de cosas así. Ya más adelante adentraré un poco más en eso, ¿no? Pero Diego se juntó, nos dijo, estamos haciendo unas cosas propias, ¿no? Nos juntamos los cuatro y tuvimos una química excelente en realidad, ¿no? Y pues nada, ¿no? Empezamos el sueño y seguimos hacia adelante, ¿no? O sea, es como que el destino juntó a estas cuatro personas para hacer lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, en el proceso, ¿cómo llegan a este nombre? ¿Desde el comienzo o recién lo tienen el nombre? No. Luego que estamos, este... Nueve proceso de diciembre, enero, febrero, más o menos. Ya éramos cinco, luego quedamos cuatro. Pero la banda Club del Fin del Mundo, los cuatro que estamos ahorita, quedamos netamente en julio del año pasado. Julio, agosto. Fue que ya afianzamos el sonido y éramos los cuatro. Ahora, el nombre surge entre mayo o marzo del año pasado también, que éramos un club porque nos juntábamos religiosamente los sábados. Entonces, ¿por qué del fin del mundo? Hugo tiene una respuesta más amplia, pero yo la puedo resumir. El punto es de que justo estaba de moda las tres fechas del fin del mundo, que no se sabe cuándo se va a acabar. Y supuestamente es a empezar algo nuevo, ¿no? Que se acabe el fin del mundo y a empezar algo nuevo. Y por ahí surgió. ¿Te soy sincero? ¿Quién tú fuiste? Yo tengo varias ideas acerca de esto, ¿no? Porque tú sabes que el fin del mundo no solo se tiene que relacionar solamente con la explosión de la Tierra y que... ¡Destrucción! Exacto, ¿no? Sino que tiene que ver con cambios, tiene que ver con el mundo como lo conocemos, ¿no? De repente, al menos particularmente, este es un proyecto que tiene que ver con mi realización personal, ¿no? Entonces, es el fin de una época apocalíptica para llegar a cierta iluminación, ¿no? Esta es mi opinión personal acerca de este, el club del fin del mundo, ¿no? Hay que aprovechar el día a día, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo el fin del mundo va a llegar. Entonces... Particularmente, mi apreciación acerca del nombre de la banda. Ah, que es genial. Te soy sincero. Bueno, me parece genial la apreciación de Raúl. Reciente enteras, Chester. ¿Ah? Reciente enteras. Estoy enterando reciente muchas cosas. Igual hoy día Hugo también me dijo todas las cosas recién me estoy enterando que es genial. Sin embargo, sin embargo, yo debo decir que todavía, haciendo mucha memoria, ZD, Cerverus, no recuerdo quién fue el que dio, así se va a llamar la banda, Club del fin del mundo, porque Club sí estaba, por mi culpa. Y dije, o sea, somos un club. Somos un club. Pero no me acuerdo ahorita si fuiste tú o Diego Hugo que dijo, somos Club del fin del mundo. Diego, acá... No me acuerdo. Fue el fin de los cuatro. Claro, fue el fin de los cuatro y quedó. Lanzamos muchos nombres al azar, ¿no? Un montón de nombres. Somos Club del fin del mundo. Vivimos y esta fue la palabra iluminada. Y quedó y ya, pues. Ahora, pero el problema es que en redes sociales te permiten pocas palabras para poner el título a tu Facebook. Claro, no, el título de Facebook es Official Club FM. Una variación. Claro. Ahora, netamente no queremos usar el Club FM porque para nosotros no es tanto un gancho. Nuestro nombre es Club del fin del mundo. Pero para temas, por ejemplo, internos o de movernos, resumimos, ¿no? O CFM o Club FM. Raúl, tú que me dices que sientes que cada día puede ser el fin del mundo y hay que vivir de esa manera, ¿tú lo vives realmente así? Trato de. La verdad es que sí. Yo soy alguien que tiene una personalidad un poco extrema. Extrema, Dios mío. ¿Piques? ¿Qué? No, no exactamente. No, se te deshace tus costumbres. ¿Piques? Básicamente, este, bueno. Aunque hay gente que dice que no lo parezco, soy un ser bastante emocional. Ah, mentira. Soy muy emocional, ¿no? Este, entonces, este, bueno, ¿qué te puedo decir? Mi vida se resume en esto, ¿no? Yo soy de esas personas que cuando está en un carro y ve un semáforo en rojo a lo lejos, empieza a decir verde, 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 con la esperanza de que cuando lleguemos, lleguemos cueteados a toda velocidad y pasemos en verde, ¿no? Y si cae rojo, tenemos que frenar de golpe, ¿no? Pero normalmente espero que todo sea verde. ¿Tú eres de Lima? Sí. ¿Tu familia? Son, este, mi papá es de Cucho y mi mamá es de Cajamarca. ¿Qué tanto ha influido? Tú me contaste que tu papá también es músico. ¿Qué tanto influye eso en esta etapa de tu vida que es ahora el proyecto del Club del Fin del Mundo? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que todo en mi vida ha hecho una síntesis para poder llegar a... O sea, el Club del Fin del Mundo es el pináculo de mi evolución. Vamos allá. ¿Pokemógen? ¿Pokemógen? Sí. Es el tercer nivel. Eso sonó muy intenso. Eso es genial. Es genial. Ya no es híglico, pero es güíglico. Ya pasó ya. Puede ser. ¿Por qué lo digo? Este, yo siempre tuve un sueño desde hace mucho tiempo, ¿no? Que era crear una obra, ¿no? De arte. Ya sea un dibujo o una composición musical que le guste a mucha gente. O bueno, a todos en realidad, ¿no? Entonces, este... O al menos crear una composición, porque siempre lo había intentado. Pero nunca había llegado a culminar una composición propia, ¿no? Entonces, el Club del Fin del Mundo me dio la oportunidad de crear algo realmente mío, ¿no? Pero aún estamos viviendo los caminos para extender nuestros horizontes, ¿no? Pero vamos por buen camino. O al menos eso es lo que hacemos. Ahora que están trabajando, bueno, ya han trabajado, ya han grabado estos cuatro temas, están avanzando dentro ahora de su carrera, pero difundiendo ya el disco que han sacado que se llama Luna. Bueno, afirmativo, afirmativo, estimado, como nos mencionó un compañero que tú conoces, que su apodo no lo voy a decir. Ahora viene, después del lanzamiento fue el 27 de octubre del EP, luego salió una semana después en Spotify y en medios. Pero, como me dijo mi compañero, ahora viene la chamba, o sea, ahora viene el marketing, ahora viene a avanzar, ahora empieza lo bueno. Mantenerse a flote, ¿no? Por supuesto que sí. En la industria de la luz. Por supuesto que sí. Y como dice Raúl, que justamente Club del Fin del Mundo es la chance donde ha podido exponer sus obras. Yo también, yo en lo particular, desde que quedamos los cuatro, aparte de julio-agosto, ya los afianzamos bien, pero yo no había jamás en mi vida compuesto un tema. Es verdad, yo no había compuesto un tema y justamente este tema que está sonando, no sé, este tema, este tema yo lo compuse y fue el primer tema completo. El que estoy escuchando ahora es tuyo. Claro, el mío. Yo jamás en mi vida había compuesto un tema. Pero, te quiero preguntar, para quienes escuchan el podcast, Cerberus te comentó, Chester, yo lo conozco como baterista. Claro. ¿Y por cuánto tiempo? Rápidamente yo, a ZD. Vamos a traducir cuando la tierra era caliente. Ah, desde que vino Paul McCartney. Claro, yo a ZD lo conozco por tema de los Beatles, tocamos de una banda que se llamaba Scrambled X, tiene también el tributo a Beatles. Sí, ya nos conocíamos. Claro. Los que usaban una sala de Miraflores. Lo que pasa en Cerberus es que a la gente, a mí especialmente me gustan mucho los Beatles. Me encantan. Y somos millones en el mundo y somos como una barra brava que defiende a los Beatles en todo aspecto. Y existía en ese, hace, ¿qué será? El año 2009, 2008, una página. Antes del Facebook, nos reuníamos a través de foros, ¿te acuerdas? Hi-Fi y foros, ¿no? Foros. Entonces, había un foro que se llama Beatles Perú. Y Beatles Perú lo manejaba un buen amigo de aquella época que se llamaba, le decíamos Pibe. Todavía lo maneja, solo que ahora es web y ya es Facebook, ya evolucionó Pibe también, pues ya pasó a las redes de ahora. Claro, ya la gente más se maneja, abre el Facebook de frente antes que abrir un foro. Y en el caso del foro Beatles Perú, pues nos conectamos mucha gente, a mí, a conocido, de Lima, de otros países, hinchas, hinchas de los Beatles y Chester es uno de ellos. Te contaré, Cerberus, que Chester lo conocíamos en ese tiempo las personas porque tocaba batería y porque tocaba como Ringo Starr, porque es baterista de los Beatles. Claro, Ringo Starr ha sido una de mis influencias principales. Y obviamente cuando tocó Beatles trataba de emular un poco, pero rescatando el sonido de Ringo, siempre. Pero por ahí lo conozco ZD, eso te hablo, yo me acuerdo 2011, 2012, es bastante tiempo. Y me acuerdo que lo vi, yo me acuerdo que lo vi a ZD en el concierto de McCartney en 2011, yo estaba en la parte A, y veo la baranda y lo veo en la parte B, tú estás en la parte B, ¿no? Cayéndose, ¿no? No me acuerdo, estaba borrado. Estabas colgado ahí. Cayéndose. Sí, yo solo me acuerdo que fui adelante y estaba feliz. Con el polvo levantado y gritando. Más o menos para que sí, a grandes rasgos veas desde qué tiempo lo conozco ZD es. Entonces, ya que hemos tocado el tema de Ringo, que viene a ser tu influencia directa, ¿cuáles son las influencias musicales que tiene el club? Rápidamente, vamos a mencionar uno por uno. Yo te menciono, a ver, a lo que está sonando una influencia directa, soy estéreo. Soy estéreo, una influencia directa. A ver, Raúl, voy a decir otra influencia. Para mí, Michael Jackson, bueno, que hay rock, Dragon Ball, este... ¡Ah, tú qué diferencias! ¡Michael Jackson! Sí. Pero depende, porque en el tema de Michael Jackson, Michael Jackson es un artista pop y no solo es musical, sino es visual. Yo no los he visto aún más que el día que se presentaron en su primer concierto que estuve, fue en el AK Pop, aquí en Miraflores, que es un local muy bueno. Yo sí fui, yo sí fui, yo sí fui. Ahí se está enamorado. ¡Ay, yo sí fui! ¡Sí fui, lo que se pasó! Y yo no los he vuelto a escuchar, eso fue el año pasado, que estuve ahí. Fue este año, ¿no? Disculpa, disculpa. Pero, Raúl, dime, tú, como cantante de la banda, el Club de Film es una banda que hace pop, y el pop también es muy visual, pero tiene que ver mucho con la imagen, la presencia, la presencia... No me refiero a verse bien guapo, sino me refiero a realmente encarar a un público. ¿Presencia escénica? ¿Te refieres a eso? Exacto. Ah, vale. Yo me refiero a cómo estás tú encarando esto en la banda, porque ¿tú tocas un instrumento ahorita o cantas directamente solo? Honestamente canto y en una o un par de canciones toco la guitarra. O la pandereta, ¿no? ¿Y bailas como Michael Jackson? ¿En el escenario? En el escenario, en contadas ocasiones. Quiere, pero no encuentra el compás musical para poder desenvolverse a la Michael Jackson. En una presentación hice Moonwalk. ¿Moonwalk? Sí, aunque no está registrado, no está grabado. ¿Pero con la canción Moonwalk o...? No, 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 con una de nuestras canciones. Con Luna, Lino. En la canción Luna, ¿no? Moon, Luna, Moonwalk, ¿no? En el solo de la guitarra hice un Moonwalk. Debo decir que le salió muy bien en la camión. Ah, caramba. Y sobre Luna, el nombre de... Hace unas dos semanas tuvimos una entrevista con Alonso Barrios. Ya. Un saludo a Alonso, también lo conozco, es parte de la mancha vitelmaníaca. Y Alonso sacó un primer disco y el disco tenía su nombre, Alonso Barrios, el primer disco. Claro. Entonces, cuando yo escuché el disco Luna de ustedes, el Club de Fin del Mundo, me pregunté, dije, ¿le han puesto Luna por tu apellido Chester? Ah, Chester Luna. Alucina que mucha gente, inclusive mis patas de los Harrison, me dijeron, güey, pendejo, tú te has puesto el EP por tu apellido como Bon Jovi, el primer disco Bon Jovi. Claro, como Bon Jovi. Claro. ¿Tu nombre es? No, 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 no es por mi apellido. Bueno, yo soy Chester Luna, pero no es por eso, es porque yo sugerí, eso sí es verdad, yo sugerí que se ve Luna. Perdón, perdón. ¿De qué se enterará el resto del grupo? Se va a enterar de un secreto turbio. Ah, sí era. Ah, tú sugeriste el nombre de Luna. Bueno, ese único truco. Yo lo sugerí, pero no era por mi apellido. Lo juro por Dios y la plata. A ver si sabemos. Yo sugerí Luna y Diego Orozco estuvo de acuerdo por el tema de que justo... Claro, todo porque Luna es el tema de ese EP que representa más la idea del concepto de las canciones y porque es el tema más técnico y más esplendoroso. Ah, ya ves, se te ha de mal pensado tú. No es por mi apellido. No es por mi apellido. No es por mi apellido, egocéntrico. Yo lo niego. A nivel de composición, o sea, muchas de nuestras... La Luna es una metáfora, ¿no? Que puede hablar a una mujer, puede hablar a un ideal y cosas así. Entonces, muchas de nuestras canciones están orientadas a la Luna en algún sentido, ¿no? Como, por ejemplo, la misma canción que lleva por nombre Luna o Mi Cuerpo No Responde, habla así que... ¿Cómo es esa parte de la segunda estrofa? No te alejes de mí, que voy a alejecer. Bueno, siempre hablan acerca de una chica o algo inalcanzable, algo así, como la Luna, ¿no? Los anhelos. Algo hermoso inalcanzable. Lo anhelado, ¿no? Claro. Claro, genial. Eh, Raúl, cuando me hablan de lo inalcanzable, ¿me dices todos los temas en general de... El Club de Finland no hablan de esta temática, lo inalcanzable, lo difícil? No exactamente, sino este EP en sí, no exactamente lo inalcanzable, sino la Luna, como te digo, tiene varios significados. En Mi Cuerpo No Responde, que es una canción que habla acerca de alguien que quiere atreverse a hacer algo y no puede, habla de algo que es inalcanzable para él, ¿no? En la canción Luna, habla acerca de un... de un... puede ser de una mujer o de algo que le produce deseo a una persona, ¿no? O de la Luna, ¿no? Claro, o de la Luna, ¿por qué no? También, ¿no? Entonces, este... es una canción súper espacial, pero... este... Bueno, como te decía, nada, simplemente es una metáfora que se usa para varias cosas, ¿no? Puede ser para una mujer, puede ser para algo inalcanzable, puede ser para un anhelo, puede ser para varias cosas. Entonces te pediría, Raúl, ya que estás aquí, que tú puedas presentar la canción Luna y podamos escucharla todos en este momento. No, Raúl, haz el honor. Bueno, gente, del Club del Fin del Mundo, esta canción es Luna y va para todos ustedes. ¡Ven, dime, lona blanca! Es lo que harás hoy Tus cabellos plateados refulgen bajo el sol El brillo de tus ojos, manto sideral Lluvia de mil estrellas, empieza el viaje Cuerpo cósmico, estoy muriendo del ser Quiero beber de tu piel Que en mi desvalida luz En mi soledad Te volveré a encontrar Ven, dime, lona blanca, en qué estrella volarás Te busco para el cielo y te escondes en el mar Piedra del universo, zafiro celestial El velo entre nosotros El velo entre nosotros Nunca te podría alcanzar Estoy muriendo del ser Quiero beber de tu piel En mi desvalida luz En mi soledad En mi desvalida luz Guíobedrnos En mi desvalida luz Réndime luna blanca en que estrella andará 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 O lo que más le ha llamado la atención ha sido desarrollar la música rock Y su realización personal lo ve reflejado en ti Y por eso es que es resbaldo En el tema de la familia por parte de tu mamá Que vienen de Cajamarca Y hay toda una herencia cultural en cuanto a música Porque están muy vinculados con las coplas Con el carnaval cajamarquino Entonces, más o menos, ¿cómo crees tú que te sientes realizado en el tema musical? Entre Perlas Chayay y los carnavales cajamarquinos Y el club del fin del mundo Y el club del fin del mundo Exacto Bueno, como te dije hace unos cuantos minutos El club del fin del mundo es como el pináculo De la evolución de Raúl Bustíos hasta el momento Porque, bueno, no sé si has escuchado Todavía hay algunos temas que faltan revelar Que son muy buenos, por cierto Top secret por el momento Caleta, caleta, caleta Ya los verás próximamente Ya los descargué por mega Tienen rock No, mentira, mentira Somos peruanos, así Nosotros descargamos todo antes que nadie, ¿no? Bueno, pero como te decía Descargamos todo No le digas, no digas Bueno, nuestros temas tienen influencias de anime Tienen influencias de huayno Tienen influencias de cumbia Tienen influencias de rock Tienen influencias de pop O sea, poco a poco En lo que van a salir más temas a la luz Vas a ir descubriendo Una explosión mental de temas musicales En lo que vas a ver, ¿no? Yo noté eso, Raúl Cuando escuché tus temas del EP Y si me, justo te iba a decir Les iba a decir eso a ustedes A mí me gustaba el anime hace muchos años A Cerberus le gusta Bueno, continúa viendo más anime que yo Los animes acá se van dos horas en la hora Ah, sí Ah, yo tengo para rato El anime, bueno, me gustó en mi adolescencia Hace como 100 años Si hablamos de anime Esto va a durar como la pelea de Goku con Freezer Y de 5 minutos Y algo que siempre sentía era De que las letras siempre te dan una esperanza Te ayudan, te empujan Te hacen crecer, ¿no? No son letras derrotistas, ¿no? Y es algo que notaba cuando escuchaba El club del fin del mundo En realidad no son un club del fin del mundo No, es un sarcasmo Es un sarcasmo A que ustedes viven con pasión lo que hacen Se notan sus letras Y bueno, ahora que los conozco Que los veo aquí en el programa Siento eso, ¿no? Siento de que ustedes están gozando este momento ¿Están? Sí Quizás en este momento, Cerberus La música, pues En el caso del rock No sea tan rentable Pero se goza Y tiene un espíritu Que nos hace felices No a quienes Hacemos o hemos hecho rock alguna vez Para quien no lo sabe Cerberus es también cantante Ah, no sabía En el programa anterior Se hacía loco Pero él también es cantante Y ha participado de bandas de rock Y tú sabes lo que es la vivencia En una banda de rock Y cuando estás en un escenario Se sientes muy distinto Sientes que la vives La gozas Sientes que el mundo se acaba En ese momento Y tú eres Que es el fin del mundo Y que tú eres ahí En ese momento El que lidera, pues Cien, diez No importa la cantidad De público que tengas No, este Lo que tú dices es cierto Pero continuemos contigo No, yo solo quería Justo acotar lo que dice Raúl Eh, directamente la banda Bueno, exactamente Trabajamos bajo ese concepto No muy divertido Fresco Eh, un poco de sarcasmo Pero lo que quería comentar Era de que Lo bueno es que los cuatro Que estamos ahorita Hemos llegado a compartir Una misma visión O sea, como digamos Como organización Como empresa Compartimos una misma visión De a qué tenemos que ir A qué sonamos Eh, nuestros talentos Nuestras influencias Para buscar un solo producto O sea Si bien Raúl dice que son Exacto Tenemos bastantes influencias Desde Pero, sin embargo Ahorita somos una banda pop rock Ajá Que queremos sonar A Club del Fin del Mundo A eso queremos sonar Y no a otro tipo de No, no, no De la firma propia Sí, esas son nuestras influencias Todo se hace sintetizado Para crear El Club del Fin del Mundo Exacto Sí se entiende la idea Pero complementando Lo que ustedes mencionan O sea Este Aquí hay una cuestión cultural Que de repente Este La gente que está vinculada Con el tema de historia Estas disciplinas Este Lo tienen un poco más claro Cuando se habla del tema Del fin del mundo Claro Este Se maneja un concepto Que tiene que ver Con la circularidad del tiempo En la cosmovisión andina Por ejemplo Este Nuestros ancestros Los incas y los anteriores a ellos Hablan Practicaban mucho El tema de la circularidad del tiempo En el sentido de que Para que haya orden Se aproxima En el círculo El extremo del caos Y luego del caos Viene El orden Entonces Como cronos antes de Exacto Bien Entonces esa idea De la Del Club del Fin del Mundo Como lo mencionaba En un inicio O sea Es No tiene por qué Tener una carga negativa No tiene por qué Tener Este Un terror a lo apocalíptico Porque en realidad Los que manejan también Estos conceptos cristianos Hablar de apocalipsis Es hablar de renovación Es hablar de cambios Es hablar de algo Completamente renovado Reestructurado Fortalecido E innovador Entonces En eso Se sintetiza Lo que ustedes mencionan Y sintiendo las vibras Que tiene que estar La verdad es que Sí O sea Se nota bien Qué buen archivo Tiene Cerberus En la cabeza Para hablar de todo eso Lo que pasa Es que con la experiencia Es el pisco Es el pisco Es el pisco Es el pisco Lo que ocurre es que Con la experiencia Como guía Como guía de turismo Se maneja mucho Se maneja mucho El insumo cultural Entonces En el tema musical Quizás ZB me pueda sacar El alma La mude Pero en el tema cultural Yo siento que puedo Aportar mucho Y es más Todos Cada uno de nosotros Somos una síntesis De cultura Que viene Desde nuestras casas Entonces Cuando nos encontramos En un entorno En donde se comparten Estas culturas Van surgiendo cosas nuevas Y los proyectos Culturales Como la música Por ejemplo Son una clara muestra De esa Esa diversidad cultural Ahí si me escucha Ya Me parece genial Todo lo que has dicho Porque justamente Es de tu visión Y que si entiendes El concepto de la banda Que es netamente Como que Digamos No tanto apocalímpico De hecho No somos una banda Pues este Digamos En tonos dark No somos una banda Emo Somos una banda Que quiere Que por cierto No tiene nada de mal Pero no es lo nuestro Las cosas como son Entonces nosotros No somos una banda Que porque se llama Club del Fin del Mundo Va a ser algo oscura No Somos una banda Netamente Aunque tenemos un lado oscuro Claro De hecho Como todo en la vida Claro tenemos Netamente sarcástico Pero también Voy al punto de que Como banda Netamente Club del Fin del Mundo Compartimos una visión Este Queremos hacer un show Como dijo ZD hace un rato Que pop Que el del lado de pop Visualmente sea Este Explosivo Impactante También Pero Lógicamente Todo eso es Nuestras ideas Que estamos trabajando Porque Club del Fin del Mundo Es una banda Que quiere salir al escenario Parar a la gente Destruir en show También Visualmente Pero también para eso Necesitamos avanzar Y presupuesto Así de que Necesitamos Bagaje Aprender Pero las influencias Las ganas Y el compromiso Que es lo principal Ya lo tenemos Eso es básico Creo Y ZD Me puede dar la razón Y estoy seguro Que para que una organización Una banda Avance Necesita que los miembros Estén comprometidos Y Y eso es algo Que yo en lo personal Como Chester Y lo es el 200 Club del Fin del Mundo Que somos 4 personas Que estamos Comprometidos Compartimos una visión Para avanzar Para que este proyecto Salga Porque es nuestro sueño Entonces Y aparte Ya para cerrar ¿Vas a cerrar ya? No Yo no voy a cerrar Mi idea Tranquilo Tranquilo No Perdón Perdón No voy a cerrar Simplemente mi idea De que En este caso Yo he podido Yo he podido desarrollar Pero es que He podido componer Por ejemplo Y he podido hacer Muchas cosas Que siempre he querido hacer Pero ahora si Le estoy dando rienda Ahora si Siento la libertad Porque este es un proyecto Que si Es como Lo menciona Raul No Una cusquide O como Acá es This is it O sea Este es nuestro proyecto This is it Como Michael Jackson Caray Meterle Todas nuestras actividades Que hicieron de Michael Jackson Después de morir Su última gira This is it Esto es Acá es Entonces Este es nuestro proyecto Y vamos a meterle Alma Conocida Para Para que avance Estamos comprometidos Bueno Tienes Tienes toda la razón Chester Cuando uno se compromete Un proyecto Por un lado No todo es felicidad También hay problemas ¿Cómo están manejando Los tiempos Raul Entre temas Porque Ustedes tienen una vida Aparte Aparte de la música Trabajan Se dedican a sus carreras ¿Tú Raul A qué te estás dedicando? Bueno Yo soy un diseñador Geográfico Contaré que Este Trabajo Tengo un horario De oficina ¿No? Y este ¿Puedo hacer cherry Acá? Es el Es el Es el Es el Es el Porque necesitamos Cherry Es el Es el Para toda la gente Que escuche esto Voy a una clínica Chavarrí La mejor clínica Del láser Del perro Apeo Apeo Le van a doblar El sueldo Bueno Este A todo esto Lo que te iba a decir Sobre los tiempos Lo bueno es que Cada uno aquí Hace sus tareas Ya sea que Estén juntos o no ¿No? Demoran pero las hace Exactamente Demoramos pero las hacemos ¿No? Este Bueno Nos juntamos dos veces a la semana Por el momento Mientras nos requiera un poco más Poco a poco La banda te va pidiendo Necesito más tiempo Necesito más tiempo ¿No? Pero por el momento Solo dos días ¿No? En los que cuadramos música Cuadramos planificación Y este Los demás días En los que no nos juntamos Tenemos nuestras tareas Que realizamos juntos Hace un momento En los momentos Que tenías una banda de anime ¿En qué momento le das tiempo A la banda de anime? Domingos O sea Tú dedicas dos días A Club de Fin del Mundo El domingo A una banda ¿Cómo se llama la banda? Disculpa Y los demás días Llegas a tu trabajo También Pero también le dedico tiempo A la banda de mi papá Que es de folclore A otra banda más O sea Tú estás dedicado Completamente Mitad de la semana A la música Y mitad de la semana A tu trabajo Así Si fue unos días Puedes salvar Ciudad Gótica Haciendo millonario de día Y siendo El señor de la oscuridad Soy Batman Entonces Me imagino que Raúl Puede hacer lo mismo ¿Por qué no? Exacto Lo que sí yo quiero Es que Finalmente es El que mucho abarca Poco aprieta Entonces Y lo que yo personalmente Estoy seguro que Raúl comparte Y también Diego Y yo Es que Conforme la banda avance Nos va a tomar más días Y llegar a un momento En el cual Ya sabes que Solo la banda Y poder mantener la empresa De la organización Como que dé pues Frutos Frutos Para mantenernos Y dedicarnos 100% a eso Esa es la visión Que tenemos los cuatro Esa ya sería Una de las etapas En el proceso Del ser humano Llamada madurez Por supuesto En la que empiezas A darte cuenta De que hay prioridades Claro En la que hay situaciones Que requieren De más tiempo Para resolverlas Sí, sí A todos nos va a pasar Por ejemplo De acá En algún tiempo De repente Este podcast Va a terminar Absorbiéndonos Totalmente el tiempo O puede que no Pero al final La satisfacción Que tenemos nosotros Realizando Este espacio Que Aprovechamos En compartirlo Con ustedes Para enviarles Unas buenas Bibias Y para que se den cuenta De que Para que las cosas Se realicen Claro Le tengamos que meter El punche Que se le tiene que meter Si no te interesa Si tú sientes Que no vale la pena No lo vas a hacer Sí, sobre todo Como dices Cerberus Tienes razón Pero llega una etapa En tu vida Que tú sabes muy bien Qué quieres hacer Que ya agarraste la experiencia Y tienes que meterle Prácticamente Todo a tu cabeza Porque Tiempo Yo puedo tener tiempo Para hacer miles de cosas Yo puedo también Yo soy freelance Bueno Acá No me ha preguntado Yo me dedico ahorita Freelance Tengo una empresa De aparte Qué mal se trae Qué mal se trae Pregunta a todo Raúl No, me estás trabando cancha Por favor Chester Yo también no te pregunto ¿Qué estás haciendo actualmente? No, yo ahorita me dedico Soy freelance Soy comunicador de profesión Pero Lógicamente Puedo hacer Puedo ir a salir a correr Puedo hacer miles de cosas Como cualquier ¿Sabes a correr? A veces ¿Haces deporte? Yo sí, a veces ¿Qué deporte platicas más? Suelo hacer un poco De calistenia Hacer un poco Y fútbol ¿Y en el club de fin del mundo Pratican algún deporte? Yo no soy el más deportivo De club de fin del mundo Los más deportivos son Diego Que es karateka Diego es cinturón marrón Creo De karate Si no me equivoco O azul No me acuerdo Pero de qué es karateka Es karateka Va gimnasio Es el más No, Hugo Es el más Del ranking de los cuatro Es el más Menos deportista Tú menos deportista Quiere pero todavía no puede Según leí Le gusta el chifa ¿No? Pucha Hugo No, Huguito Huguito es una persona Cada uno tiene Hugo es el bajista Claro, Hugo toca el bajo Es una persona muy amigable Es una mente de vida Sí, melómano Es el brother Escucha bastante música Sin embargo Como justo hablando de Hugo Y de Diego Quién es el más deportista Quién no, etcétera En la banda Lo bueno es que ahorita Tenemos nuestras personalidades Un poco marcadas O sea A grandes rasgos Diego es más serio El más disciplinado El más serio Yo soy un poco extrovertido Hugo es un poquito más Amigable Un poco más Por decirlo así Estudioso Metódico Raúl es más Por decirlo así Showman Es un poquito Una persona más Empática Dime, dime Se hace Me está bien Con su personalidad Es más Está en el brief Que no lo he leído No, si quieres te lo comparto Pero de hecho Eso es lo que yo he analizado Un poco Y cada uno tiene una personalidad Y así hemos ido avanzando Y en los que es Hobbies Por ejemplo Todo el mundo sabe Que Raúl es otaku A mí me encantan los videojuegos A Hugo le encanta La música En general es melómano Y Diego es de Star Wars Le encanta bastante Star Wars Y dígame Muy aparte del tema Del Club de Fin del Mundo Dejándolo de lado ¿Ustedes comparten tiempo Como amigos? Esa es una buena pregunta De cuando en cuando Sí la verdad Este O sea Cuando no nos juntamos Para ensayar Nos juntamos para Comer chifa De cuando en cuando Para Alguna otra Que otra reunión En sí Tratamos de pasar El mayor tiempo posible Comer chifa Después del ensayo Claro Sí, obvio No, es básico Este Pero fuera de eso O sea Tratamos de pasar El mayor tiempo posible Porque Es lo que hace una banda O sea Fuera de ser músicos Y todos los demás Somos amigos ¿Me entiendes? Este Ahora Particularmente Yo soy de las personas Que cree que No es necesario Conocer a alguien De 300 años Para pensar Que es tu Tu gran amigo O porque Hay gente que conoces En un día Y haces una empatía Una química increíble Y hay gente que conoces De 300 años Y no te cae para nada Entonces Justamente lo que ocurrió Con el Club del Fin del Mundo Es que Nosotros realmente Nos conocimos Y supimos que éramos claves Para hacer eso Entonces Realmente nos llevamos Muy bien como amigos Y tratamos de compartir El tiempo que Podemos Dentro de lo prometido Y esto Esto que mencionas Tú Es bastante Interesante Y es muy importante Porque muchas personas Consideran Que El Tener una cantidad De tiempo Para algo O para alguien Garantiza Este El conocerlo O el disfrutar De algo Cuando en realidad Lo que más debería Importar es la calidad De tiempo Que se comparte Es la calidad Exacto Como tú dices Es la calidad De tiempo Nosotros podemos Tener un momento Bastante corto Pero si la calidad Es buena En ese tiempo Compartido De ahí pueden surgir No solamente amistades Sino La familiaridad Porque en realidad Eso es bacán Sí, tienes razón Tienes razón Soy de las personas Que piensan Que la familia Es algo bastante Amplio Sí Incluso Rompe esquemas De lazos Sanguíneos Por ejemplo Rapo y furioso Rapo y furioso Claro Una cosa así Por ejemplo Con ZD Hay esta situación De amor De que nos conocemos De que nos conocemos Mucho tiempo Y que más que un amigo Es como parte de mi familia Es parte de mi familia No es como parte Es parte de mi familia Tu padre Sí Yo como anécdota Simplemente puedo comentar De que exactamente Yo a Raúl lo conozco Así sinceramente Desde enero Que yo a mi casa Nos presentamos Mi perro Que en paz descanse Le mordió el trasero Llegó y mi perro Le mordió ¿Pero cómo entras a la casa tú? De gateando De espaldas No Mi perro lo persiguió Y le mordió el trasero Sí Bueno Fue una anécdota Un poco vergonzosa En realidad El primer día Que me gustó Yo dije ¿Y se murió por eso? Creo que tu perro Me quiere morder ¿Y se murió? Qué venenoso Yo dije Chester Creo que tu perro Me quiere morder Y Chester me dijo No No muerde Creo Tres segundos después Tenía una mordida En el as Sí Y bueno Así termina la historia Qué bueno que no te hemos visitado Chester en tu casa ¿Cómo está tu perro? Me dices No Lennon Y aunque más descanse Pero se llamaba Lennon Se llamaba Lennon Pero a lo que quería llegar Era más que todo De que Bueno Yo conozco a Raúl Hace un poco más de un año A Diego un poco más Y a Hugo también Pero es justo lo que decía Cerreros Del tema de la familia Hemos llegado a un punto En el cual Club del Fin del Mundo No Ya somos casi como Hasta avanzando Y somos como hermanos Prácticamente Porque Una familia Y eso es lo que finalmente Una banda se convierte Una banda Cuando afianza tanto Se termina convirtiendo Casi en hermanos De ahí ya pueden haber peleas Todo Pero somos Casi eso Una familia Casi no hay peleas No Casi no ahorita Pero cuando tenemos conversaciones Inclusive Hacemos todo democráticamente Conversamos todo Lo que no nos parece Lo decimos Y van a haber ocasiones Que vamos a chocar Pero No han habido Claro No si Claro que si han ocurrido No se acuerda Pero el punto es Que todo eso Ha ido armando Un rompecabeza Que es casi nosotros Los cuatro como familia Y eso es lo bacán Porque Sin conocerlos Tanto Es agarrar una confianza Con ellos total Que van a mi casa Todo Pero son parte De mi familia Entonces Vamos a avanzar Tiempo Vamos a avanzar Tiempo Y va a ser así De que Pucha Tal vez cuando avance La de Si Dios lo permite Que tengamos Exactamente Yo diría que Algunas caretas De repente Que todavía Están por salir Podrían Algo que abre Acerca de Nosotros Juntos O sea Acerca de nosotros Exactamente Como acerca de nuestra amistad Creo que aún no hay Pero Juego de Intención Revela nuestras Nuestro día a día Prácticamente De hecho Podríamos hablar De Juego de Intención Porque estoy seguro Que en un momento La va a escuchar Sin embargo El que puede desplayarse Inclusive hoy día En una entrevista En una radio Soltó bastantes cosas Que yo no sabía Es Hugo Porque Hugo Ahorita es el Digamos El gran compositor De bastantes temas De Juego de Intención Me ayudó con mi cuerpo Lo responde Y con Luna también Sin embargo Todos los tres temas Que hemos compuesto Todos hemos metido A escuchar ideas Hasta Raúl pudo componer No sé si tú habías compuesto Alguna vez Pero lo pudiste hacer Justamente eso es lo que Estaba diciendo Yo siempre había soñado Poder componer algo Cualquier cosa Lo que sea Pero algo de lo que Me sentí orgulloso Y esto ha sido Como te digo El pináculo de mi evolución Otra vez Lo repito Exacto Me salió algo Ya lo hicimos ¿Cómo ha recibido Su familia y sus amigos El proyecto que ustedes tienen? Porque En el caso de Chester Bueno ya estaba En la música Hace muchos años En el caso de Raúl Estabas en la música Pero no necesariamente En el rock En realidad Siempre he estado Vinculado al rock A todo tipo de música En realidad Pero Este Nunca Composición propia ¿No? Entonces A la gente a la que le presento esto ¿No? Me han dado unas críticas Muy positivas En el sentido de que A mucha gente le ha gustado ¿No? Y es algo que Hacer algo propio Y que le guste a alguien más Es increíble ¿No? O sea Tener Yo soy de la idea Siempre he sido de la idea De no compartir tanto Estas cosas propias Con amigos Con familia Como porque O sea ellos pueden decirte A veces que Les gusta Pero solamente porque Son amigos y familia Y obviamente van a quererlo ¿No? Pero esta vez Ha sido algo Creo que cada persona Que me ha dicho Esto está increíble Es porque Ha sido así ¿Me entiendes? Ya sea amigos Familia O desconocidos Chicos ¿Cómo están viendo ahora El futuro? El tema De continuar con el EP Muy aparte De difundirlo Están ya Les escuché que Están ya creando temas Sí En primer lugar Primero justo Para cerrar un poco El cómo vamos Primero Pisar tierra ¿No? O sea Somos una banda Que hemos avanzado Todo Sin embargo Conocemos Cómo es acá La movida Sabemos que Es complicado Sin embargo Queremos meterle Harta chamba Y sobre todo Persistencia Para que esto Va a funcionar Va a funcionar Va a funcionar Lógicamente Lógicamente Nuestra visión Es no solo nacional Sino Va a apuntar A otros países Con respecto A tu pregunta ¿Me puedes repetir? ¿Cómo están viendo El futuro En el tema musical Nuevas canciones? Sí, claro que sí Tenemos un Buen archivo De canciones Todavía Que no hemos grabado Y que cada uno Está mejor Que el anterior Por cierto Yo soy más crítico Creo Yo soy como que Analizo más los temas Busco por dónde peguen Pero sí es verdad Hay como 10 O 8 temas Que están en proyecto Que van a salir En próximos LP Y que viene a futuro Una tocada El 25 de noviembre Organizada por la Municipalidad de Lima Estamos como invitados ¿Qué fecha es? 25 de noviembre En el Parque de la Muralla Ah, el Parque de la Muralla 25 de noviembre En el centro de Lima Parque de la Muralla Exacto Parque de la Muralla Con grandes bandas Como Uchpa Área 7 No, voy a leer No basta Bueno, para quienes No conocen el Parque de la Muralla Es el que está debajo Del puente Que lleva directo a Bankai Exacto Va a haber un invitado internacional Hasta lo que sé Sinergia de Chile Perfecto Si los he escuchado Los he escuchado en el día Hace varios años Son una bandaza Son una bandaza Son como Silic no Pero Chile no Algo así Yo sé que hoy día Ustedes tienen una sorpresa Para el podcast Es una canción en vivo Claro que sí ¿Qué canción es la que pueden tocar? ¿O van a tocar aquí? Bueno La canción que tenemos hoy día Es Juego de Intención Esta canción Es una canción Realmente Es Muy emotiva Porque habla acerca de La gente emprendedora La gente que no se rinde Que quiere vivir el día a día Y que Lucha por ello ¿No? Así que Si tienes un día de pre Esta es la canción Que tienes que escuchar Para levantarte esos ánimos La mañana empieza Gris en la ciudad El mundo gira y gira Y no me quiero levantar Caigo en la rutina Pilemo universal Tomo de las llaves Si me pongo a caminar ¿A dónde iremos hoy? Quizá estaré mejor Mucha gente pasa Yo no sé por qué Solo me pregunto ¿Qué demonios voy a hacer? Nubes esgarlatas Sentada frente al mar Pongo a celeste Pongo a celeste Y mi voz renacerá ¿A dónde iremos hoy? Quizá estaré mejor Todo es un juego de intención Deja tu mente volar No hay barreras que te puedan atar Libertad, allá afuera está No sigas que pasan Y no volverán No mires atrás Que al final Tu destino siempre puedes lograr Cuenta conmigo ya Y vamos a empezar Uno, dos, tres, cuatro Gracias Juego de intención Lo que acabamos de escuchar Algo totalmente distinto A lo que estamos acostumbrados A escuchar en radio Así que no se pierdan La oportunidad Nos están escuchando Por medio de este podcast O el club Del fin del mundo Ya saben dónde pueden encontrarlo Tienen su página en Facebook ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Sí Ya, ya, perfecto Nos encuentran en Facebook En Instagram Sí, rápidamente En Facebook y Instagram Estamos como oficial Club FM Igual en Twitter En YouTube En YouTube estamos como Club del fin del mundo Definitivamente Este Llevar redes sociales Es una chamba también aparte Pero Estamos presentes La disciplina La disciplina Actualmente pueden escuchar Nuestro EP En Soundcloud Bandcamp Spotify Spotify Dezer ¿Quién se encarga De llevar todas las redes sociales? Yo al principio Era el community manager De todo Pero Menos mal Mi compadre Hugo También empezó A manejar un poco más De bajista El gran Hugo Bayona Ahora también maneja Instagram Él ha estado publicando más Sin embargo Esa es la idea ¿No? Ir compartiendo conocimiento Compartiendo las chambas Y sobre todo No saturarnos ¿No? Porque Como yo digo Siempre en una banda Si uno solo maneja Empuje el carro Es imposible O sea En una banda O una organización Todos tienen que hacer su Chamba Si no No se puede Che, estar ahí me comentaban Que muy aparte Del tema de la batería Tú eres Muy hincha Los videojuegos Te gustan El vicio Me encantan Me encantan los videojuegos Te gustan el vicio Sí ¿Qué juegas? Yo soy nintendero Nintendero de corazón Me encanta el Playstation El Xbox Porque lo he probado Cuando estaba en mi casa En otro país Con mis hermanos Pero en lo particular Yo soy más hincha Yo soy más hincha de Nintendo De Zeldas Marios Megamanes Bueno, es tonto Nintendo Smash Le gano en Smash Juegos de plataforma RPG Plataformas RPG Peleas Y últimamente Me estoy dedicando A ver bastante Starcraft Starcraft El remasterizado Interesante Interesante Para los que no están siguiendo La línea de lo que estamos conversando Tranquilos No se preocupen Recuerden que este es un espacio cultural Y por lo tanto Todo tipo de expresión cultural Que se pueda mencionar aquí Lo van a poder explorar Si no es por medio de este canal Pues hay una variedad De canales abiertos Que nos pueden permitir Empaparnos un poco más de este tema Pero volviendo A lo que estábamos conversando Ya que Chester Nos mencionó su afición Porque acá ZD Lo ha mencionado ¿Qué me puedes decir tú Raúl? Cuando llegaste Estuvimos Este Recibiendo Su visita Con un Con un sonido Que no se va a escuchar Aquí en el podcast de Repete O Quizás lo podamos añadir luego Este Anime Es Fanático de la cultura anime Se va a matar a alguien Y sé que el tiempo sería corto Si mencionamos nuestras pasiones Porque Pero Exactamente En ¿Qué animes Podrías tú sintetizar tus gustos? Dile un número Para que no se pierda Dile uno al cinco A ver Ya Ahí está Mi top cinco de animes Tu top cinco de animes Ya Mira La verdad es que Poner cinco animes en un top Es muy difícil ¿Ya? Pero puedo decirte Dame uno ¿Cuáles son? No, mentira Dale ¿Cuáles son mis animes favoritos? Ok Durante mucho tiempo El top uno Actualmente ya no es así Porque pelea con otros Que también son increíbles Fue Code Gears Un anime del corte psicológico Mecha Mecha es para los que no saben Este Tipo Robotex Exacto Tipo Robotex Con robots Máquinas Peleas Cosas así ¿No? Pero Code Gears Más que Mecha Era un anime En el que El aspecto psicológico Se dominaba mucho Y hablaba también Acerca de La condición humana ¿No? Acerca de Gente oprimida Y cosas así De verdad lo recomiendo Para Para los no fanáticos Y para los no fanáticos Para los fanáticos Del anime Por favor Véanlo Se harán un favor En la vida Viendo Code Gears Genial Como Evangelion Vamos una Luego Este Gurren Lagann Que es La síntesis De la masculinidad En un anime Ah vaya Y la No síntesis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la masculinidad? Gurren Lagann Es un anime Que habla acerca de Eh Todo se basa En la espiral ¿Ok? Eh Bueno Como Yo soy diseñador gráfico ¿No? Entonces Algo que nos inculca En el diseño gráfico Es la sucesión de Fibonacci ¿No? Eh Que es Este Una sucesión numérica Que resume Todo en la vida ¿No? Es la espiral Espiral divina Por decirlo así Ok Entonces Todo La vida del ser humano La vida del universo Se resume en espirales ¿No? Del 1 Al 2 Al 3 Y al 5 Y todo va Sucesivamente Claro Sucesivamente ¿No? Va todo en este universo Va creciendo ¿No? Eh En espiral ¿No? Ok Si cada paso que das Hace que des un giro más grande Y un giro más grande ¿No? Entonces Gurren Lagann Habla acerca de eso ¿No? Pero además de eso Habla acerca de El modo de vivir de los hombres ¿No? Que es de Nunca mirar atrás Siempre mirar adelante Y de que La espalda de un hombre ¿No? Es grande Porque Resiste Todo lo que viene de frente ¿No? Te voy a hacer bullying ¿No? Eso es Te voy a hacer bullying Eso Bueno No quieres playar más en el tema ¿No? Ajá Pero bueno Y el anime que le sigue Bueno Que podría ser el top 1 Muy fácilmente ¿No? Pero que Desgraciadamente Es demasiado extenso Para que mucha gente Se atreva a verlo Es One Piece ¿No? One Piece Tiene hartos capítulos Exacto One Piece es el anime Junto a Dragon Ball Podrían ser El top 1 En Japón Actualmente Claro Y desde hace Más de 10 años Más de 15 tal vez ¿Pero en Japón Sigue viendo Dragon Ball? Sí, por supuesto Claro Dragon Ball Super Ajá Mira, yo Me acuerdo solamente Dragon Ball Porque eran en Canal 4 Y era Dragon Ball Dragon Ball Z Y después Dragon Ball GT Exacto No sé si eran nuevos capítulos Por supuesto Hay nuevos capítulos Dragon Ball En Japón hay una tendencia A seguir siempre Lo que está de moda ¿No? Pero Dragon Ball Ha trascendido eso ¿No? Y Actualmente Está categorizado Como uno de los mejores animes Igual que One Piece ¿No? O sea Pensar que algo de 1999 Esté en Japón En emisión actualmente Es muy difícil de creer Porque como te digo Los japoneses Tienen tendencia A lo nuevo ¿No? Pero esto sigue vigente ¿No? Tanto One Piece Como Dragon Ball Por eso digo Que son los animes Actualmente Más rankeados ¿No? Bueno y Evangelion ¿No? Evangelion es una tradición ¿No? Exacto Yo solo quiero decir Que yo no soy otaku Como Raúl Pero Evangelion Ha sido una serie Independientemente De que sea Japoneso ¿No? Yo alguna vez ¿Alguna vez Escuché la palabra otaku? ¿Qué es un otaku? Raúl ¿Qué es un otaku? Raúl Que veo que eres un Ilústranos por favor Momento cultural Aquí en Vago Sin Sueño A cargo de nuestro invitado Raúl Ok Para Vago Sin Sueño ¿Dice ese otaku? Depende Tiene dos Este Connotaciones Para los japoneses Puede ser fácilmente Alguien que es Muy aficionado A distintas cosas No necesariamente El anime ¿No? Pero es Extremadamente aficionado A ellos ¿No? En el caso De los extremos De los otakus extremos En cuanto al anime Se les dice Hikikomori ¿No? Que son aquellos Que se recluyen En sus casas Y solo ven anime Y viven para eso ¿No? Pero en el caso De Perú Otaku es un término Que se familiarizó Para toda la gente Que veía anime Hace tiempo ¿No? Como ya se conoce El significado Tanto en Japón Como en Perú Ya otaku Este Ha perdido un poco Su significado Y ahora se les dice Akiba Keis A la gente que ve anime Pero tiene otra vida ¿No? Pero otaku Es el que netamente Se mete en el mundo Del anime Yo también puedo Entrevistar acá Raúl Porque te soy sincero Está comentando cosas Que yo No sabía Absolutamente nada De Akiba Keis Hace muchos años Hemos estado Estancados En el tema De la cultura Asiática Sobre todo La japonesa Y nos hemos quedado Con una referencia Muy pequeña De lo que es otaku Y en realidad Gracias Raúl Por compartir Lo que disfrutas Porque de alguna manera Esto nos amplía La perspectiva Y nos hace conocer Que hay algo Mucho más allá De solamente ver animes Sino que también Me parece que es El hecho de Expresarse Culturalmente En vestimenta Movimientos Es una cosa Bastante disciplinada En realidad ¿No? Me podrás desmentir O corregir Está en toda la autoridad Por favor Bueno No me considero Una autoridad En eso De hecho Si habláramos Realmente Como debería ser Yo sería aquí Un Akiba Kei Que es alguien Que ve anime Pero también Se dedica a otras cosas Un ataku Es alguien que vive Y muere Para el anime Entonces Exacto Sin embargo Otaku Acá significa Las dos cosas Alguien que simplemente Que está relacionado acá Le dicen Otaku coloquialmente Pero Allá en Japón Un otaku Es aquel Que es Ya Pasa a otro nivel Por decirlo así Claro Acá mi Casi Mi hermano Mi socio Cantante De la banda Club Defiende un Mundo Tuvo su Su momento En la voz Perú O sea En el 2013 Cantando un tema De Dragon Ball Y fue el primero En cantar un tema De una serie ¿Está en Youtube? Claro Si Mena familiar Tu rostro Yo lo he visto En algún lugar Compartiendo Compartiendo Con los oyentes Mi novia Es Mi novia Es muy Seguidora De programas Nacionales Uno de esos Programas Es La Voz ¿No? Y también Hay otro programa En este canal Dos Fecuencia latina La Voz Perú La Voz Perú Sí, sí Él salió Cantando La Chala El opening De Dragon Ball Z Yo solo puedo decir Como televidente Como inmortal Corriente De que Fue él el primero Que salió A cantar un tema De un opening De una serie O anime En este caso Obviamente Raúl salió Y fue Yo soy otaku Obviamente Pues Rompió Rompió Una barrera O algo Que no se había hecho En la Voz Perú Por lo menos Claro, claro De ahí ya vinieron Otros chicos Que lo hicieron muy bien Pero fue Raúl el primero Y yo también Yo no lo conocía En 2013 Y 14 tampoco Pero fue como que Lo vi Este chico Bueno Se puso nervioso Pero que bien lo hizo Claro, claro Sí Se muñequeó Se muñequeó Como cualquier persona Claro Entrando algo Totalmente nuevo Distinto A lo que uno acostumbra hacer Los nervios nos ganan Nos tensionan Pero las personas Que están vinculadas Con el tema artístico Los nervios son Las canchitas Que no se come Antes de que empiecen Las cosas No, y aparte Fue la novedad Que en ese momento Aprovechó Y la gente Canto tema de Dragopolo Exacto Y la verdad Si lo puede yo también ¿Tú te has puesto a pensar Cómo le levantaste El rating a la voz En ese momento? ¿Cómo te fue Raúl Ese día? Ya Resúmenos Dejándolo mi día de lado Creo que este ha sido Uno de los pocos Virales que ha hecho El Perú En sí ¿No? Bueno Luego vinieron más ¿No? Que cantaron Una de ellas es Berioja Leiva Berioja si estás Escuchando esto Te mando un gran saludo Eres una cantante Increíble ¿No? Este Jeffrey Santander También una vez Tuve la oportunidad De comunicarme con él Oye Esto es de concha Estoy escuchando De mi voz En este momento Bueno Este Es nada Fue una experiencia Increíble Y ¿Cuál fue la pregunta? Ya me olvidé Ah Bueno La emoción La emoción Continúa Continúa Como le digo a todo el mundo Este Lo que sentí al entrar a la voz Perú Fue Entrar a una sala Donde Mucha gente Comparte el mismo sentimiento que tú ¿No? La verdad que fue una experiencia increíble ¿No? Agradezco mucho la oportunidad Que me dieron en ese momento Y a todas las personas que conocí El team Mi amor También se escucha esto de acá ¿No? Este Le mando un saludo muy grande Este Bueno Nada Raúl Veo En este momento estamos escuchando el audio Justo de ese programa Y me sorprende Tienes Dos millones de visitas En Youtube Así es Así es Y lo sube viral Y ahora que lo recuerdo Yo también lo escuché en su momento Yo lo vivo Yo lo vivo Raúl Claro Y como mortal Dije Es más Me emocionó Dije en la canción de mi abuela Que paja este brother ¿Y con el club de fin del mundo ¿Tocan esta canción? No No la hemos tocado Hemos llameado La hemos llameado Pero la que si hemos grabado Para un stream Para un streaming Varios Ha sido el último opening De Dragon Ball Super Esa si la hemos grabado Así como que La hemos sacado A conciencia ¿Los streamings dónde los hacen? ¿En Facebook? ¿En Instagram? Hacemos live Netamente En nuestro Facebook Claro En nuestro Facebook Y un poco en Instagram Por ahí Pero Facebook netamente Solamente por ahora Así que ya saben Si quieren deleitarse Quieren seguir disfrutando De este ritmo musical El club del fin del mundo Quieres escuchar este cover De anime Ya sabes Puedes visitar la página En Facebook Y en las distintas plataformas De redes sociales Claro como banda De hecho Un poco para aclarar Lo que dice Cerberus Exactamente si Tocamos A veces tema de Anime Porque Tenemos acá Pues un especialista Y porque también Justamente El club del fin del mundo Tiene un especialista En anime Es especialista Pero Diego Y Hugo Tocaron una banda Que tocaban Covers de anime Pero en metal Ellos son más metaleros Tuvieron un origen metalero Casi Ah caramba Claro Y justamente la banda También tiene esa influencia Claro Iron Man Muchas bandas metal Diego es bien metalero Hay canciones que aún no hemos sacado Pero que pronto saldrá de luz Tansiosa Que tiene Si Ya me enfilaron Ha sido el pisco bro Ha sido el pisco Bueno Tienen un montón de influencias En metal De pop De todo Así que Si Pero de hecho Creemos que eso es el fin del mundo Sin embargo Cerrando lo que quería decir Cerberus Es de que Exacto También tocamos covers Ahorita Tocamos covers Obviamente tocados De nuestro estilo Pero Son Necesarios ahorita Para que la gente También Digamos que no nos conoce Ay mira un cover Tocamos un solo estéreo O por ahí un cover De una canción peruana Que es interpretada Por Guamarina Lo pasamos a ¿Cómo se llama la canción? Tomar fue una mentira Todavía obviamente No lo hemos sacado Porque queremos guardar Esa carta todavía Sin embargo Es un Why no power Digamos Tenemos más covers Pero Los usamos todavía Como carta de presentación ¿No? O sea Obviamente No solemos todavía Hacer covers así Marcados Para Para nuestras presentaciones Porque Variamos Variamos mucho Hoy día tocamos a estéreo Hoy día tocamos a Guamarina ¿Me entiendes? Siempre Lo usamos como Siempre es necesaria Todas las bandas Desde los inicios De los tiempos Han tocado covers De los Beatles Los Beatles Los Beatles tocaban covers El álbum Help Que no O el Help O el No me acuerdo cual El Please Me No el Please Please Me no Bueno también tienen cover Pero el Help creo O el que viene Beatles for Sale Están también De hecho de cover Son 70% covers De Carl Perkins De Johnny Steyer Bueno Johnny Bebun está ahí Pero Hay covers Increíble No los Beatles Tocaban bastante covers Los Beatles Sí Previamente a su carrera Ya famosa En el año 61 Ya hacían bastante covers Claro por supuesto Casi todo Lo que tocaban Era covers Yo siempre Yo tuve una frase Para eso Yo le digo Todas las Ya tengo algo Un poco más años Que ellos Yo las bandas nuevas ¿Qué edad tienes Chester? Yo tengo 30 ya A ver Antes que continúes Con tu idea Tú tienes 30 Si yo soy el mayor Raúl ¿Tú qué edad tienes? 25 años 25 años Diego ¿Qué edad tienes? 24 ¿Y Hugo? 24 Ah no Hugo cumplió años el lunes Tiene 25 Caramba Un saludo atrasado De cumpleaños Para No Y cumple Hugo Escucha este podcast Por supuesto Bueno No Solo quería cerrar la idea De que Toda banda pienso Que inicia Más que todo Que inicia Es un consejo Que lo dejo Los covers Son los que te enseñan Un poco Y bastante En manejo de escena En instrumentos En resumidas ideas Sin covers no hay paraíso O sea Tienes que tocar Un poco de covers Pero covers O sea No me refiero A que lo toques Igualito O sea Hazlo a tu estilo Adaptarlo Exacto Para hacer una versión propia De una canción Que ya está Claro Por supuesto que sí Para decir algo solamente Los seres humanos Somos una síntesis De experiencias De lo que llevamos A lo largo Desde que nacemos Hasta lo que Hasta lo que Llegamos a la edad actual Entonces Los covers Son parte de ese aprendizaje Para mí Cada cover O cada canción Que he tocado A lo largo de mi vida Y cada experiencia En ello No solo en los covers Sino a lo largo de mi vida Ha sido algo Que ha logrado Que haya podido Hacer una canción Ya sea en el club De fin del mundo O en cualquier lugar Yo simplemente lo digo Porque Muchos Se hace polémica A veces De que No Que esa banda Toca solo Probe Solo covers Pero Relájense un poco Relájen el choro un poco O sea Siempre Es necesario Que toda banda Toque unos cuantos covers Para empezar Pero covers Y por qué no También ir manejándolos En tu set list Para que la gente Que te va a recibir Tu target Te recepcione De una mejor manera Rápidamente Guns N' Roses Tocó hace un año Acá en Lima Y de su set list Seis canciones O cinco eran covers O sea A ver pues Tú como banda nueva Si tienes una banda nueva Y te pones reacción No yo no quiero covers Ok bacán Toca tus propias No hay problema A ver Tú reclámale a Guns N' Roses Que no toque después covers O sea No tiene sentido Macarni toca covers Chester Muchos de los que escuchan El podcast No son músicos No claro que sí Y así como hace poco Nos ayudan a entender Lo que es un otaku Tú ayúdame a entender Lo que es un cover Ya yo te digo rápidamente Un cover es Una canción Obviamente compuesta Por otra persona O banda Un cover es netamente Una versión A tu forma O sea Que tú la toques A tu estilo Ejemplos hay un montón Lo más pop que hay Vitalitas help from my friends Then I need to stand Vitalitas help from my friends De los Beatles Joe Cocker En la canción De Los Años Maravillosos ¿Quién sacó de Los Años Maravillosos? Todos Es una serie excelente La canción es un cover Totalmente diferente Y es totalmente diferente Y es más A ti te consta Que la versión de Joe Cocker Es más chévere Más chévere Que la de Ringo Claro Con eso empezaba La canción Los Años Maravillosos Claro Es un cover Puedo mencionar N ejemplos De covers Inclusive de los cumbiameros Que hacen covers Pero eso es Darle tu estilo Un toque distinto ¿No? Si no simplemente Estás haciendo pues Una interpretación Una imitación Más o menos Aclarando el detalle Para los que están Terminando de empaparse En este tema Este Un cover Un cover No quiere decir Exactamente La imitación De una canción Es simplemente Repetir la canción En una versión Totalmente distinta Propia Es distinto Si tienes una banda Tributo Ahí si puedes Tocarlo igual Es distinto Es otro business Exacto Pero nosotros Si Viendo Cerrar un poco El tema de nosotros De fin del mundo Si hacemos covers Pero tratamos de darle Nuestro estilo Nuestro Perdón Nuestros arreglos Bueno Ya Ya que Estamos con Con este Con estos temas Otaku Estamos hablando De covers Para Empezar el fin Ya no el fin Del mundo Sino para empezar El fin De este podcast Respecto a La coyuntura Deportiva Que tenemos Este Viviendo aquí Para los que nos Están escuchando Este Estamos transmitiendo Desde el distrito De Surco En el departamento De Lima En Perú Así que Estamos viviendo Una coyuntura Deportiva Bastante Bastante Emocionante Y con mucha Expectativa Estamos ante Los ojos Del mundo A puertas Del mundial Rusia 2018 Y yo sé Que los que estamos Aquí como peruanos Tenemos ese deseo Esa intención De que nuestra Selección Nuestro seleccionado Cumpla con las Expectativas Que el público Tiene Desde su Desde su Apreciación Como lo Como lo ven Ustedes Sé que La respuesta De cada uno Si pregunto Quien va a ganar Van a decir Perú Dudo que alguien Tire hacia el otro Equipo Una característica De la banda También es que De los cuatro El que ve más Fútbol soy yo Y Raúl Segundo puesto Creo Pero yo si Me vuelvo de T Cuando veo fútbol Me gusta Me agrada Bastante fútbol Diego no mucho Y Hugo No mucho Pero siguiendo Tu pregunta ¿Qué me decían? ¿Cómo perciben Ustedes La coyuntura Deportiva? Con gran Expectativa Definitivamente La selección Tiene todo Ahorita Para ganar Y si no Ganamos La verdad En el fútbol Todo es posible Obviamente Yo creo que Perú gane Sin embargo Tenemos una Gran chance Para hacerlo Si no lo hacemos Ahorita O sea Es que somos La selección Se pasaría De verdad De torpes Porque Es una gran chance Sin subestimar A Nueva Zelanda Pero Tenemos que Es nuestra obligación ¿Por qué? Porque han peleado Tanto Toda esta última etapa De la eliminatoria Y estamos ante un rival Que si bien pues No hay que subestimar Pero No No está pues En una liga Competitiva En una región Competitiva Es ahorita Cuando tienen que aprovechar Ese tipo de rivales Para llegar al mundial O sea Si le ganamos a Nueva Zelanda Llegamos al mundial Es ahora o nunca Otra sería la historia Si la Si el repechaje Fuera pues con No sé Una selección Tipo Europea Fuerte Selecciones europeas Que son monces también Pero Nueva Zelanda Es Totalmente Para vencer Tenemos para vencer Tenemos para ganar Hace poco Me subió un taxi Y el taxista Era venezolano Ay Chamo Claro Un chamo Y empezamos a hablar De justo De Perú De la selección Y el taxista Me decía Yo nunca he sentido Esta emoción Por el fútbol Porque en mi país O vemos O más disfrutamos El béisbol En los últimos años Si estamos ya Luchando En las minatorias Y dice Nunca había visto Este país Había estado En un lugar Donde la gente Viviera todo el fútbol Y yo le dije En realidad También nosotros Lo estamos viviendo Por primeras Porque por muchos años Casi son 35 años Si no me equivoco 36 Hemos disfrutado De una selección Que esté A un paso De llegar al mundial Mira Tú ZD y yo Somos parte Y Ticen que ser reveros también Tú no tanto Bueno No somos tan Distantes en la edad Pero somos parte De una generación Ya los cuatro Si claro Hemos estado Ansiosos No yo jamás he visto A Perú en un mundial Por ver un mundial Y número dos Siempre he visto Fracasota 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 Frustración total Ahora si hablas de Venezuela Venezuela Ahorita Venezuela Si bien no clasificó Pero Venezuela tiene Un muy buen equipo Para la siguiente eliminatoria Ningún equipo De Sudamérica Ahorita es Montse Todos son muy buenos Es por eso Yo reclamo a veces Y me voy a un poco Para la tangente Las eliminatorias De Sudamérica Son Muy fuertes A comparación De las europeas En Europa Es una burla Lo que hacen en Europa Pero en Europa Hay contrastes muy grandes No es que juega España Con San Marino Y España le mete 30 o 20 goles O sea No hay esa competencia Por eso digo Hay demasiado contraste No, sí Pero me parece que en Europa Juegan eliminándose Acá juegan Y de vuelta Claro No, no, no Igual es un fixture Y de vuelta Pero Con diferencia de Por ejemplo Jugamos con Bolivia En febrero De local Y en diciembre Jugamos de visitante En Europa es igual Pero el punto es de que La competencia es más fuerte Acá juega Bolivia Venezuela Y es un partidazo O sea No hay rival Monce acá Todos Pueden ir al mundial Todos son potenciales Participar Esa es la coyuntura Para mí Hemos rescatado Un repechaje En una región Muy competitiva Entonces Y tenemos un rival Que podemos ganarle Hay que hacerlo Así de sencillo No hay acá Que no Que sí Que no Hay que ganar Punto Aprovechando la coyuntura Deportiva Que mencioné Parece que Todo se ha centrado En fútbol Algo Como para cerrar Ese tema Y dejarlo A modo de reflexión El caso Que ha ocurrido Con Pablo Guerrero Es algo Que ha golpeado La psiquis De los peruanos Y la gente Ha manifestado Su indignación Su malestar Por la situación En la que se encuentra Nuestro deportista Futbolístico Que ha tenido Este Infortuno De Este control De dopaje En el caso De Inés Melchor Si no me equivoco La maratonista Que también es deportista Que también es representante Del seleccionado De atletismo De Perú Pasó por una situación Igual Igual Ella salió Con un Con un resultado Adverso A su condición Y fue descalificada Y no he sentido A mi apreciación Personal No he sentido El mismo nivel De indignación Como lo que ha ocurrido Con el señor Guerrero Yo puedo decir Que quizás Se trate de La afición Por el tipo De deporte Que se practica De repente El fútbol Es mucho más interesante Más llamativo O tiene más consumidores Que en el tema De atletismo Pero No deberíamos De sentirnos Igual De indignados Ante una situación Similar Yo Si deberíamos Sentir Igual Indignación Pero que pasa Quieras o no quieras El Perú es un país Futbolero O sea El fútbol Mueve masas Mueve marketing Mueve publicidad Te mueve cerebros Lava cerebros A mi también La publicidad Te mueve Entonces el efecto No es el mismo Ahorita Si Perú Clasifica el mundial Rápidamente A Gareca le hacemos Un monumento En la plaza Barri Esto es completamente Y Guerrero es un santo Y el club de fin del mundo Le hace una canción Y le hacemos una canción Exacto Es así Esas cosas Yo puedo indignarme Y tú también Guerrero Te puedes indignar Es cierto Tiene fundamento Pero no No podemos cambiar las cosas Porque Perú es un país futbolero Es la verdad Somos Nuestra liga peruana No es un Huawei Nuestros equipos Le den plata a la zona Son informales A pesar de eso Somos un país futbolero Frustrados mucho tiempo Es la verdad Deberíamos senternos indignados Igual por lo de Lo que pasó con la fondista Si Sin embargo El efecto no es tan masivo Como con el fútbol Justo cuando hablaba con El taxista Que les digo Porque mi medio Para informarme De todo Es siempre Es un taxi Un taxi Y los memes Es la forma Que me entere de todo Y a veces Hasta le tengo Más fidelidad A un taxista Y a un meme Porque me dice Las cosas que pasan En la actualidad Y justo le comentaba Hace poco Me llegó por Whatsapp Un mensaje Que era casi Un poema De mi capitán Que capitán Pablo Guerrero Y Me llegó un mensaje De un compañero De un trabajo Y me sorprendía Porque yo elije Al taxista Tú no sabes Que hace como Dos o tres años A ese mi capitán Le decían Paulin Lin Lin Y a la gente Se olvidó Como se burlaban De él Y ahora la gente Lo respeta De otra manera Lo han vacilado Lo han dicho Inclusive Lo ha reclamado Y como dice Chester Este país Es un país Futbolero Claro O sea Muy aparte De lo que haga Un futbolista Si mete un gol Y nos lleva al mundial Es lo que importa Como muchos países Aparte de Perú Acá hay dos cosas Centrales Que tengo que comentar Un poco Voy a liberar un poco Mi comunicador Como profesión Por supuesto Adelante Tienes el micrófono La primera es En este país Tú te puedes meter Con muchas cosas Hay huelgas de maestros Hay muchas cosas Pero te metes con el fútbol O con la comida Uff Olvídate Y el pisco No Oye Sabes que El pisco peruano No es tan rico Pucha huelga Feriado Huelga Ahí la gente Si reacciona Ahora Número dos Lo que dice Alan De los mensajes Que llegan por Whatsapp Ahí voy a liberar Al comunicador Al bosta Pero es algo No muy largo Esos mensajes A mi también Me llegan Como lo ha llegado A todo el mundo Pero esos mensajes De Whatsapp Que llegan Advertencias Mensajes para Guerrero De terremotos Son los nuevos Psicosociales de ahora ¿Por qué? Porque a mi también Me llegaron mensajes De Paolo Guerrero Diciendo que Lo que había consumido Ha sido cocaína Y yo me la creía Pucha Paolo Se metió cocaína Me llegaron Como cuatro mensajes Y eso Se psicosea Hace meses Llegaban mensajes Que iba a haber Un terremoto Hace El año pasado Antes de la campaña electoral Que iba a haber Un golpe de estado Entonces Esos mensajes De Whatsapp Audios Son para mi ahora Una nueva forma De ser psicosociales Tu puedes mover masas Y lavar cerebros Asustar a la gente De esa manera Así como lo hacía Orson Welles En los 40 Con la Este Con la guerra de los mundos Marciano de los marcianos Claro Así Es una analogía Que ahora se da Y yo me puse a realizar Porque me llegaron Los mensajes De que Paolo Se había metido cocaína Y dije Oye aguanta Aguanta el coche Me la estoy creyendo O sea Me la estoy creyendo Y eso es lo que está pasando Con los audios Que nos va a llevar Todo el mundo Lo puede A ZD A Cervenus A Raúl O a mi Un audio O sea es que Mañana hay terremoto Y yo Pero no solo eso Sino que No está confirmado No está confirmado Exacto No está confirmado Pero te deja La gente Se asusta La gente se asusta Y me llevo un audio Por whatsapp Que era un golpe de estado Pucha Y te lleva uno más Oye aguanta Puede ser verdad O sea Es una forma De ahora De asustar a la gente Cuando el río suena Las piernas Pero Puedes mentir Yo ahorita ZD puedo hacer un audio Y lo vuelvo viral Le digo O sea es que Mi papá trabaja En el petabolito Y me ha hecho Que habrá un golpe de estado Aguanta Que lo compartan Y lo comparto Con 20 amigos Y ya empezamos Un psicodoncial Ahora Es por eso que ustedes Cuando sacaron Por primera vez Su single Lo hicieron a través de memes Yo fui el culpable Y me gustaría que ustedes Me digan Cómo las personas Pueden escuchar Su primer single Que está en Youtube ¿Cómo se llama? Es en tus ojos Lo pueden buscar en Youtube O en el Facebook En tus ojos Meme Video Está como La forma de promoción Es Meme Video ¿Por qué la hice así? Porque Netamente busqué De la letra de la canción Una manera de empatizar Con la gente Y pienso que los memes Los emojis Y los gif Son una nueva forma De lenguaje mundial O sea Yo puedo entablar Una conversión con Cerberus O con ZD Sin palabras Sin palabras Sin palabras Con puros emojis Y me vas a entender O con gif O con memes Entonces yo dije Pucha Esta letra de esa canción En especial De tus ojos Se puede armar en memes Y empecé con unos cuantos Y la idea La presenté a Diego A Diego Orozco Oye mira Tengo este proyecto De hacer un meme video Y lo vio Y yo estaba un poco Como que Yo estaba como que Pucha fácil Le arroche Fácil me lo va a rechazar Fácil me lo va a rechazar Que tontería Y le metí punche Lo relancé El 15 de octubre El 20 de octubre Tú le editaste ¿Con qué software editas? Con Premier Mi presupuesto fue Dos doritos Y dos cafés Pero voy al punto Voy al punto De lo que me decías Del uso de los memes Que es una forma De empatizar con la gente Y sobre todo Con nuestro público Que obtuvo Y funcionó Le metimos 5 o 6 Yo le metí 7 dólares De promoción De Facebook Y ha tenido Como 30 mil reproducciones Y bastante efecto De comentarios Y me gustas Divertidos Pero es algo temporal O sea Esa es una forma De llegar a la gente Ahora viene pues Lo que dijo Antonio Ahora viene lo bueno Avanzar con el marketing Como loco Sin embargo El meme video Es un hito Es un hito De nuestra carrera Es un hito Porque nos dio Pucha Una visión De cómo Por ahí ¿No? Y cómo golpea Nuestra canción Claro Fue un golpe bien fuerte Quedó bien Quedó bien Sin embargo pues De acá a un año O dos Será un hito Pero no nos vamos a quedar En eso Tenemos que ir avanzando Bueno Muchísimas gracias Gracias a Raúl Chester A los integrantes De El club Del fin del mundo A los que están ausentes También Extenderles Nuestro agradecimiento Gracias a ustedes Por permitirnos Conocernos un poco más Para acotar algo ZD Bueno Yo quería agradecerles También Por estar aquí Conversar de diversos temas Esa es la idea del podcast ¿No? Conocer a quienes están Detrás de estos Grandes proyectos El club del fin del mundo Es un proyecto Que es nuevo Es fresco Es muy bueno Tiene buenas canciones Gracias Tiene un álbum Que es Luna Gracias Hemos conocido Un poco de su música Hemos conocido Bastante Cómo son ellos En su vida personal Hemos conocido Un poco de sus opiniones Sobre la coyuntura actual Que es el fútbol Aquí en Perú Y bueno Yo les agradezco Por estar aquí Quisiera saber De parte de Raúl Y de Chester Algunas palabras finales Como para despedirnos De las personas Que nos siguen A través del podcast En primer lugar Agradecerles a ustedes Por la invitación De hecho Es nuestra primera vez En un podcast No es verdad Gracias Gracias por eso Ha sido muy divertido He aprendido Por ahí mis cosas Me he explayado De una manera Que no pensaba Y eso está bacán Porque siempre es bueno A veces soltar ideas Y compartir Sobre todo Con Cervelus Y con Cet Un punto antes de cerrar También quiero mandar saludos A mis amigos Los Harrison No sé si vayan a escuchar eso Porque están sonando Un poco de versiones Vamos a Harrison Hace rato están sonando De versiones que hemos hecho De temas de George De George Harrison Y quiero mandar un saludos A ellos Porque son mis amigos Y bueno También toco con ellos Y por qué no a George Harrison Y por qué nos encanta George Harrison Ahora y para cerrar Gracias al podcast Gracias a Cetada Y gracias a Cervelus Que nos pueden buscar En Oficial Club FM En Instagram y Facebook En ¿Cómo es nuestra web? En la web Tenemos una web Que está muy bacán Clubfmband.com.p La web es la nave nodriza De nuestras redes Ahí está todo Es la gorda El carrier De los protos En Stargirl Para que escojan Ahí las plataformas Sociales Que deseen A su gusto Sí, es la web Es nuestra nave nodriza De todo nuestro contenido Gracias Gracias por escucharnos Y a seguir adelante Porque esto Recién empieza A ver, Raulito Sí, de hecho que sí Nada Somos el club del fin del mundo Recuerden escucharnos En todas las plataformas Apple Music SoundCloud Spotify Y bueno Recuerden escuchar este podcast De Vados Sin Sueño Con ZD y Cerberus Que son increíbles Por cierto Han hecho esta entrevista Este Bueno Súper amena ¿No? Picante también Sí, picante Ha tenido de todo Esta entrevista ¿No? Así que Ha tenido canchita Ha tenido chifla Ha tenido pisco Pisco Todo lo que se puede Tomar y comer Ay, ay, ay ¿No? Así que Nada Ha estado todo esto Muy increíble De verdad Les agradecemos Este El haber estado aquí ¿No? Ya tenemos un Un bagaje de chistes Increíble ¿No? Este Y bueno Nada Este Chicos Muy agradecidos Por todo esto Así que Este Bueno ¿Algo más que decir? Por aquí Solo agregar El concierto El 25 de noviembre ¿Eh? ¿Ya? ¿Dónde es? No se olviden No se olviden Pregúntame ¿Dónde es? ¿Dónde es el concierto El 25 de noviembre? Parque de la muralla ¿Dónde queda el parque de la muralla? Cerca de Lima Cerca para ese gobierno ¿Y cómo llego? El 25 de noviembre Llega Caminando a pie O como puedas En camello ¿Es gratis? Es gratis ¿Es gratis? Sí Perfecto ¿Van a tocar todos los temas del EP? Sí Todos Y un par de covers Que No vamos a decir Pero uno Uno es bien peruano Sorpresa 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 Vamos a tocar un par de covers Así que ya lo saben El club Del fin del mundo En el parque de la muralla ¿Cómo llegas al parque de la muralla? Cualquier carro que te lleve a la avenida Abancay Terminando el puente Ricardo Pana Te bajas en el primer paradero de la avenida Abancay Que es el paradero Ancash Retrocedes un par de cuadras Y llegas al batallón de asalto Que está en la esquina de Abancay Con Girón Amazonas Si no me equivoco Es esa calle Claro Y ahí encuentras el inglés Empieza a las 3, 4 de la tarde Lo principal Perdón Punto Punto Crucial Es que ese concierto Ha sido como concurso Primero para las bandas nuevas Como Semillero Y han clasificado Creo que clasifican Uno o dos Que van a abrir el concierto Tocan las bandas nuevas Venimos nosotros Y ahí vienen ya Los pesos pesados Este Viene pues Barrio Calavera Uchpa Frágil Y Sinergia de Chile Y otro punto importante Es que este evento Es más que Ok Es un Lima celebre rock Es cierto Sin embargo Más que eso Es abierto a la familia Es netamente Para papá, mamá e hijo Para que todo el mundo Esté abierto a escuchar Estas nuevas propuestas Y disfrutar Una buena noche de rock No solo pues Para que vayas y pogues Sino ok Poguea bacán Pero también Puede disfrutarlo pues Con familia Claro Las familias Las familias Porque no Si lugares El Parque de la Moré Es un lugar Netamente familiar Totalmente familiar Exacto Gracias Chester No gracias a ustedes Gracias Raúl Muchas gracias Bueno esto fue La segunda entrevista El segundo programa De nuestro podcast Vago sin sueño Aquí Cerberus Y quienes hablan ZD Les agradecemos A quienes están Escuchando este programa Como todos saben Lo subimos quincenalmente Este viernes 10 Que también juega la selección Estamos subiendo La entrevista completa Sin ninguna edición Y van a poder escuchar Todo lo que hemos conversado En esta noche Aquí con Chester Y con Raúl Les agradecemos Les recordamos a todos Que nos pueden seguir A través de Facebook En nuestra página Vago sin sueño A través de SoundCloud También como el usuario Vago sin sueño A través de iVox A los que tienen Android Pueden descargarlo En el Play Store Es I Pechica O O X Son programas gratuitos Si tienes alguna duda De cómo escucharlo Y nos indican Qué problemas tienen Para descargar La aplicación Nos avisan Vía Inbox En nuestro Facebook Y en unos días Después del 10 Pueden encontrar También nuestro podcast En iTunes Para los que usan Iphone Utilizan Mac O utilizan Esto El iPad Bueno Les agradecemos A todos Quisiéramos Extender Nuestro total Agradecimiento Sobre todo Porque estás ahí Acompañado De nuestras voces Y recuerda No hay límite Para tu talento Solamente basta Ponerle el punche Ponerle el esfuerzo Las personas Que estuvieron con nosotros No tienen nada más Ni nada menos Que tú Tienen solamente Su voluntad Y las ganas De salir adelante Y tú lo puedes hacer Perseverancia Constancia Persistencia Obstinación Así que no lo olvides No hay límite El cielo es el límite Y tú pones tu cielo Así que Nos vemos pronto Cuídense Gracias Vamos Sigue la mejor Recibite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!